bueno la vamos a abrir a la lisa, les vamos a mostrar, les vamos a sacar la panza de la lisa y vamos a encarnar con la misma panza de la lisa bueno, ahí vamos, la abrimos miren la comida, lo que come, no es que come lo rojo que nosotros le ponemos sino que se irrita cuando lo ve y lo ataca para que tengan en cuenta, lo que come es esto, el musgo verde que ven acá miren la cantidad de musgo verde que tiene bueno, todo eso es lo que come el pescadito este, come plantita, come todo esto verde